Buenas tardes. Vamos a comenzar este acto de presentación del libro, del acto que tendremos dentro de la Semana de las Humanidades, una estancia muy real, referente a la corte de Felipe V. Esta actividad se engloba dentro de la décima Semana de las Humanidades del Instituto López de Arena, dentro de las cuales, a modo de referencia, voy a nombrar algunas actividades. Pero antes, me gustaría presentar a los componentes de la mesa, de izquierda a derecha, tenemos a Antonio Huerta, que es el concejal de Desarrollo Económico, a Zayda Roldán, que es la concejala de Educación, a mí me conocéis, soy el directo del centro, don Juan Ramón, también lo conoceréis, párroco emérito de la parroquia de San Juan Bautista, párroco, bueno, de toda la vida aquí en Marchena, y un excelente organista, que además nos ha ayudado mucho en la preparación de estas actividades. Y Juan Antonio Zambrano, profesor del centro, y es uno de los que ha colaborado a escribir este libro. Bien, como decía, este acto de hoy se engloba dentro de las décimas semanas de las Humanidades, que es del día 23 al 26 de este mes. Y dentro de las actividades que tenemos previstas, así de forma genérica, tenemos un taller con Erika Martínez, que es una escritora, dentro de la ceremonia de entrega de los premios de micro relatos, que es la cuarta edición, en el cual hemos recibido muchísimos micro relatos, 400 en total, más 100 de nuestros alumnos. El día 24, miércoles, tenemos una estancia muy real, que es la representación del teatro de este libro, otro teatro del Quitasol de Goya, una parodia. El día 25, jueves, tenemos otra representación teatral, el Sí de las Niñas, de Leandro Fernández de Moratín, un concurso de aforismo, una memoria que le hemos titulado Memoria y Luz, encuentro con nuestros mayores, que llevamos muchos años haciéndolo. Todos los programas de radio que se han grabado se pondrán disponibles, habrá una audición por parte de dos profesores, tocarán la sonata en la menor de Moza, tenemos teatro de sombra, la presentación de un libro de una escritora marchenera, Mica, se llama el libro, de Ica Moraza. Y luego, el viernes, tenemos también el taller de cianotipia, teatro de sombra y un viaje a la ciudad ilustrada de Écija, puesto que la Semana de las Humanidades de este año está dedicada a la ilustración. Este año, además, como novedad, a la Semana Históricamente de las Humanidades y las Artes, se suma el emprendimiento, de tal forma que a partir de esta edición, la Semana de las Artes, Humanidades y el emprendimiento. Y en relación con este emprendimiento, el jueves tenemos el tercer encuentro con los empresarios, una charla-coloquio de ciberseguridad con el título de Historias Reales, otra charla-coloquio con el título de Lado Oscuro de la Red y el Viernes, otras dos jornadas con los nombres de Machine Learning y cómo funciona un hospital. Como veis, el programa de actividades, no he contado todas, solo las más destacadas, es muy amplio. No quisiera proseguir sin agradecer, por supuesto, a todos los que están presentes en esta mesa, pero a todos los profesores que participan para hacer posible esta Semana de las Humanidades. Por supuesto, a la Iglesia de San Juan Bautista, por dejarnos el espacio, el órgano, etcétera. A la Hermandad de la Soledad, por el mismo motivo, a los medios de comunicación de Marchena, a Manuel Bernal, con la maquetación de este libro, a Juan Luis Rabé, que nos ha facilitado documentación para esta elaboración. Por supuesto, a Juan Ramón Gallardo, como hemos comentado antes, al excelentísimo Ayuntamiento de Marchena, a la Fundación La Caixa, que nos va a permitir también contar con unos fondos. Y, por supuesto, a los que han escrito el libro, que es Francisco Javier Gutiérrez Núñez, antiguo profesor del instituto y que está actualmente en el IES Pablo Picasso, y a Juan Antonio Zambrano González, aquí presente. Bueno, pues, sin nada más que comentar, me gustaría pasar la palabra a Juan Antonio Zambrano. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, os voy a contar un poquito… Debería estar aquí otra persona, no yo, que es Paco Gutiérrez, que realmente es la persona, ha sido compañero nuestro de historia, y es la persona que desde hace aproximadamente un año, en una de sus investigaciones, que ya había visto alguna que otra, pues, me comentó que la presencia de Felipe V es Marchena. Estuvo del día 6 al 13 de marzo, ¿vale? Me habló de esta idea y a mí siempre me ha encantado la historia y, sobre todo, me ha encantado la historia teatralizarla, ¿no? Es decir, me gusta mucho la historia, pero también para aprender la historia sin que me cueste trabajo. ¿Y cómo es? Pues, haciendo una representación teatral de la historia, si no muy fieledigna, por lo menos pensar lo que hicieron esas personas, ¿no? Iniciamos esa experiencia hace aproximadamente seis años, un 11 de abril del 2018, en el cual hablamos de poner en valor Diego López de Arena, porque tenemos el nombre del centro, pero muy poca gente sabe que Diego López de Arena era un marchenero, carpintero, que se fue rápidamente a Sevilla y allí fue alcalde a Larife de Sevilla durante varios años. Esa experiencia funcionó bien, nos gustó cómo se había realizado. Se había realizado gracias a la colaboración de los alumnos que se habían implicado en ese teatro, gracias a la colaboración de los profesores y después, sobre todo, también el ayuntamiento y en aquella ocasión también la Fundación La Caixa. Porque tengo que deciros que este libro no es un libro de estos normales para poder leer, es un libro guía, nosotros queremos decir libro guía turística, porque queremos crear un producto turístico y aquí, pues, vaya a ver, se va a hablar de Felipe V, pero también se va a hablar de cómo poner teatro y que otra persona, si quiere ponerlo, lo pueda poner. Es decir, que esta experiencia no va a ser única del propio instituto, sino que cualquiera que quisiera hacer esa experiencia a través de este texto, que hemos colocado los QR por todo el instituto, desde la biblioteca están todos los QR por si después os queréis descargar el texto. Tiene 32 páginas, ¿vale?, para no… que no tiene muchas, ¿vale?, y con mucho dibujo, como dicen, con muchas fotos. Entonces, la primera parte del libro, lo que es el libro en sí, ha sido gracias al ayuntamiento, que ha apostado por la impresión y la maquetación, hemos podido hacer 300 ejemplares, ¿vale? Aquí hay un gran trabajo, no solamente nuestro, los que hemos hecho esto, sino sobre todo porque hemos encontrado a la gente mejores, ¿no? Entonces, tenemos un antiguo alumno que tengo aquí ahora a mi derecha, que es Manolo Bernal, que es un extraordinario maquetador, antiguo alumno del instituto y el que ha hecho la maqueta. Y después, bueno, pues, la verdad que la imprenta Confirmartia o el Yoyo, como se suele decir, y más en Marchena, pues, también ha hecho un magnífico trabajo, ¿vale? Este era una de las cosas que Paco y yo teníamos… Bueno, Paco estaba ilusionadísimo con que venía esta charla, pero, claro, fue ingresado el lunes con una neumonía y la cosa, pues, parece que no está controlada todavía, ¿vale? Y entonces, él tenía la idea de hablar un poco de Felipe V. Además, me ha hecho esta mañana un par de cosas que dice que os la comente y la voy a comentar como marcheneros, para que lo sepáis, de una investigación que está haciendo sobre el año 1734, ¿vale? Y quiere que os la comente y entonces, pues, seguro que después a alguien le va a pasar… Pues, no se comentó, pues, yo la voy a comentar, ¿vale? Una vez que ya el libro, gracias también a los medios de comunicación, Manolo Ramírez Morasa, que estuvo con nosotros, y Manolo Bernal, se iba a sacar el libro, el siguiente paso era hacerlo la teatralización, buscar a los actores que pusieran poner en marcha esto, ¿no? Entonces, bueno, pues, hemos tenido un trabajillo de búsqueda de todos los actores, hasta que al final hemos formado un grupo de aproximadamente 70 alumnos y 13 profesores, que nos está costando muchos trabajos en los ensayos más o menos, pero ya lo llevamos un poquito cada vez mejor. Y después, pues, que un instituto tiene un potencial enorme, porque cualquiera de los que estáis sentados, pues, yo he quedado alucinado. Uno toca clarinete, otro toca el tampón, otro toca la flauta… Resulta que hay aquí un potencial increíble, que muchas veces ni nos damos cuenta, ¿no? Pero también pasa en los profesores, que hay tanta multidisciplinaridad, que hay un potencial extraordinario, ¿vale? Sin ese potencial hubiese sido muy difícil poner en marcha el teatro en los tiempos actuales. Es decir, hace seis años era más fácil todavía, pero es que aquí vamos a hacer que Felipe V se mueva, entonces es más complicado, ¿vale? Y ahí, para poder hacer esto, pues, hemos encontrado la otra parte. Hemos tenido que buscar disfraces, en las cuales tengo que nombrar, no está aquí el profesor, pero es un compañero nuestro, Pedro Gallardo, que realmente se la ha currado, ha buscado todos los vestuarios habido por haber, y el instituto ha tenido que comprar disfraces, pero no la cantidad que podía tener. Para eso hemos contado con la fundación de la Caixa, para la puesta en escena, que es la que nos va a patrocinar luego los disfraces de los que hemos tenido que adquirir para poder realizarlo. Si no, el director ya nos hubiese dicho que no hay… que las cuentas no cuadran, ¿no? Entonces, es la fundación, la Caixa, la que ha apostado por la representación, ¿vale? Y para que sea un producto, un producto, un producto tiene que tener precio, ¿no? Pero aquí no tiene precio, es que es gratuito. Es verdad que esto se puede hacer, como sugerencia al ayuntamiento, que los meses de abril se dedique a Felipe V o los meses de mayo a los reyes católicos. Tan solo dos reyes han estado por Marchena, ¿vale? No hemos sido, a lo largo de la historia, no ha venido más reyes. Los reyes católicos porque era el capitán general, el señor de Marchena, de los reyes católicos, el que más mandaba. Si habéis escuchado la figura del gran capitán, pues estaba por debajo de él, del señor de Marchena, ¿vale? Y después estaba, pues, lo que es Felipe V en este caso, que es porque viene a Marchena, porque… Ahora os voy a hablar un poquito de él, pues viene por recomendación médica. La corte de Felipe V se traslada a Sevilla por recomendación médica y está aquí toda la corte, porque hasta ahora la corte está en Madrid o en Aranjuez y la corte se traslada a Sevilla en este periodo de 1729 a 1733. Le dicen el lustro de la ilustración, pero realmente no son cinco años, son cuatro años y algunos meses, ¿vale? ¿Qué pasa con Felipe V? Pues voy a comentar algunos detallillos. Traía aquí algunas cosas. Esto era la cosa de hacerla un historiador, que era Paco Gutiérrez, pero yo lo voy a suplir con mucho gusto, aunque soy un economista amante de la historia, ¿vale? Para que sepáis, Felipe V se llamaba el nombre del animoso, ¿vale? Y esta persona no nació en España, nació en Versalles. ¿Por qué el motivo de que el que nace en Versalles sea rey de España? Pues bueno, pues lo cuento. Resulta que cuando llegamos al año 1700, Carlos II, de la casa de Austria, se queda sin heredero y entonces ahí entra el papel de Felipe V. Se llama Felipe Danjú, su abuelo era Luis XIV, el que llamamos Rey Sol, ¿vale? Y él estaba casado con María Teresa de Austria y era hermana, precisamente, de Felipe IV. Y por eso viene Felipe V aquí de Danjú. Este es el rey que en estos momentos más tiempo ha estado de rey, ¿vale? Ha estado 45 años largo. El que más ha estado. Hasta el rey mérito ha estado un poquito por debajo de él. Él ha estado el más tiempo, ¿vale? ¿Qué reformas hacen principalmente los Borbones? En este caso, Felipe V. Mira, lo primero que hace es tratar de restringir el contrabando. Y él, de las primeras medidas que hace, es que había una bicefálica entre Sevilla y Cádiz. Sevilla es la que organizaba la flota y Cádiz la que ponía en marcha. Bueno, pues se acaba la bicefálica totalmente y todo va a depender de la corona, ¿vale? En cuanto a reformas económicas, por conocer alguna cosa, pues él trata de que el comercio en España, en Ultramar, sea de lo... Bueno, arrebatarle el protagonismo que tenían en ese caso los franceses y los ingleses. Crea las aduanas, incrementa las aduanas, sobre todo para recaudar impuestos en el comercio interior y exterior. En cuanto a educación, por dar una pincelada, deciros que pasa la educación a manos del Estado. Tan solo se queda la parte primaria en las órdenes religiosas, pero él lo que hace, sobre todo, es... De las cosas más interesantes es la creación de los colegios mayores, ¿vale? Ahí está, por ejemplo, en aquella ocasión, pues el Colegio de la Minería era uno de los más relevantes. En caso del... En el aspecto de política económica, bueno, más bien administrativa, es lo que hace que crean los que... Las figuras de los intendentes. Es un funcionario real que representa en cada territorio al rey, ¿vale? Y hace nombramiento de funcionarios bien por preparación y competencia. Solo se ascenderá, según dicen algunos escritos, por mérito y deberían de percibir estos funcionarios mucho salario, un salario bastante elevado, para evitar la corrupción, que era uno de los temas gordos de esa época. Bien, otra de las cosas importantes que hace Felipe V es el tema de palacio, ¿vale? El tema del Palacio de Aranjuez, reforma todo el Palacio de Aranjuez. Es el fundador de organismos culturales porque trata de meter el modelo francés en España, la Academia Española, la Real Academia de la Historia, el Real Observatorio Astronómico, los colegios de medicina, la Escuela de Veterinarios, el Banco de España... Todo esto se debe a su periodo. Y este rey, si lo habéis escuchado por ahí, pues estaba diagnosticado un trastorno bipolar. ¿Qué significa eso? Pues que es una enfermedad mental que le produce cambios extremos en su estado anímico. Entonces, puede estar altamente emocionalmente, que sería un poco la manía o la hipomanía, que a él se lee de esto, o bien bajo emocionalmente, y entonces entraba en depresión. Parece que cuando más eufórico estaba es cuando iba a la guerra, pero cuando se le acababa la guerra entraba en depresión y tristeza. Esto se incrementó mucho porque este rey, como hemos dicho, en este periodo, pero él adica, adica durante un periodo y se lo da el trono a su hijo Luis I. Pero Luis I sufre viruela y muere, y nada más que está ocho meses y pocos días. ¿Y cómo hemos contrastado que Felipe V estuvo aquí en Marchena? Bueno, pues uno se va, por ejemplo, a la Gaceta de Madrid, que es el boletín, ahora el boletín del Estado, y entonces tú te vas a la Gaceta, y tengo aquí un par de fragmentos de la Gaceta, para que lo, bueno, lo sé de memoria y lo voy a decir de memoria porque no me gusta leer, saben que no me gusta mucho leer cuando doy clase. Además, en las dos Gacetas, en la del día 14 de marzo, que la tengo aquí, y en la del día 21 de marzo, nos comenta que Felipe V llegó a Marchena el día 6, en torno por la tarde, ¿vale?, y se hospeda en el Palacio Real, perdón, en el Palacio Ducal, y venía expresamente a casar a Montepalacio. O sea, lo que tenemos ahí, el único resto de bosque mediterráneo que tenemos, ahí en el cruce, pues venía expresamente a casar ahí. Y, bueno, se ve muy sorprendido, muy gratamente sorprendido, porque habían adornado todas las calles, habían iluminado, parece que no iluminaban siempre, pero que habían iluminado las calles, lo habían adornado muy bien, ¿vale? Y él está entonces en el periodo, va hacia Granada, es uno de los viajes largos hacia Granada, y este viaje de Sevilla a Marchena lo hace entre dos veces, ¿vale?, para que os hagáis una idea, ¿vale? Al día siguiente, de una vez que está del día 13, el 14, el día 13 se va a Osuna a dormir, después va a La Roda, después La Roda a Antequera, y así sucesivamente hasta llegar a Granada. Es decir, que los tiempos no son como los de ahora. Ahora, por ejemplo, decir que vamos a ir a La Roda o vamos a ir a Sevilla, lo haríamos, pero aquí, en este caso, él lo hizo en dos veces, y eso está recogido, ya digo, en la Gaceta de Madrid, que es el antecedente a lo que es el Boletín Oficial del Estado. Es que os voy a decir lo de Paco, porque si no es que me va a decir, no lo dijiste. Paco está haciendo una investigación en torno, claro, diríamos, ¿y qué población habría en Marchena? ¿Cuánta gente había? A lo mejor nada más que estaba el Duque. Bueno, mira, la población de Marchena, él está haciendo una investigación sobre 1734, esto era 1730, ¿vale? No podría haber mucha variación. Pero para que hagas una idea, estaban los tres barrios, San Juan, San Miguel y San Sebastián, y se distinguía por lo siguiente, por ejemplo, vecinos útiles, que eran los contribuyentes. Pues había 47 en San Juan, 83 en San Sebastián y en San Miguel, 144. Siempre los barrios de San Sebastián y San Miguel, los arrabales, tenían más población que el propio San Juan. Se habla aquí del número de cabezas, como si fuera unidad familiar, número de cabezas. Porque cuando tú analizas, en Marchena dice que había 1.225. Según me dijo Paco, porque yo esto no lo entendía muy bien, porque como no soy historiador, me dice sí, pero a eso hay que meterle un coeficiente corrector, que normalmente se hace 5, 6 o 7. 5, si tú quieres ser una población muy pequeña, 6, si quieres quedarte en medio y 7, si quieres ser una población optimista. Como yo no quiero que sea ni optimista ni pesimista, lo he multiplicado por 6 y estaríamos hablando de una población de 7.200 habitantes. Actualmente estamos en 19.600 aproximadamente, ¿vale? Esa es la población de Marchena. Os voy a comentar una cosa más. Esto es exacto, es que claro, hasta que no hay registro civil, el registro civil llega a España sobre 1870, pero empezó a funcionar en 1871, en el siglo XIX. Ahí ya hay estadísticas mucho más próximas, pero aquí son las que hay, ¿vale? Os voy a decir otro dato. Por ejemplo, dice Eclesiástico, hay 12 en cada barrio. Viudas, 2, 61, o sea, San Juan 2, 61 en San Sebastián, 51 en San Miguel. Doncellas Honestas, 3 en San Miguel. Padres, o sea, pobres, mendigos o solemnemente pobres. Había 83 en San Juan y 314 en San Miguel. Jornaleros Pobres, 394. Y Casas Vacías, esta en San Sebastián, 7. Los jornaleros de esta época, por los movimientos migratorios, o son de la Ruta de la Plata o del Mediterráneo. Y aquí son, preferentemente, de la Ruta de la Plata. Y son gallegos. Y según su investigación, y es la aportación que él quería hacer, y la voy a hacer yo en su nombre, es que eran todos de Pontebreda, la mayoría de Pontebreda, del pueblo de Tui, que está en frontera con Portugal. ¿Vale? O sea, para que os hagáis una idea de la machena que se encontró Felipe V. Esta es la chuleta que trae. Y, bueno, y por último, la parte esencial, el tema del teatro, la teatralización. Felipe V es probable que entrara en Marchena por la calle Carrera, porque esa es la puerta de Osuna. ¿Vale? Pero esa puerta de Osuna, los que vivís por allí o dais una huerta, no está la puerta. Está la hornacina, una hornacina que hay aquí a mano izquierda. Esa puerta se mandó a destruir porque los carruajes no llegaban al Palacio Ducal. Entonces, claro, nosotros no nos parecía hacerlo en la calle Carrera, porque no tenemos nada. Pero lo lógico es que fuera ahí. Fuera también carruaje. Pensamos en la teatralización en carruaje, pero dijimos, uff, aquí entre gente que hay, alumnos, no alumnos, si tenemos algunos antecedentes un poco desagradables, desistimos. Bueno, yo había hablado ya con una persona, por lo menos, para que Felipe V fuera una diligencia, más o menos, y desechamos esa idea. Y la planteamos entonces en el Arco de la Rosa. Entonces, ¿qué vamos a ver en ese punto? Porque va a haber cuatro puntos de la teatralización. En ese punto vamos a representar la llegada de Felipe V. Y va a venir a pie, no es normal. Bueno, aparte que el rey no quería rozarse con nadie y tal, no es normal que venga el rey así. Pero lo vamos a hacer así para que lo veamos, ¿no? Va a venir, va a venir con sus soldados franceses. Es que él, como es Felipe D'Anjou, pues el tipo de soldado era más bien de corte francesa. Y él va a venir, pues es probable, según los textos este, que él viniera con Fernando VI, que era el príncipe de Asturias. Y hay un estudio hecho, que acabo de leer, de Casaya de la Sierra, que habla también de Carlos III. Porque él se trasladaba con 600 personas y se traía todo su séquito. Entonces, el estudio que han hecho en Casaya de la Sierra, porque van a recrear Felipe V en noviembre, en una fiesta medieval, pues estaría, hablan de Carlos III. Aquí habla que venía con todos los príncipes. He de entender que pudiera estar Carlos III y algún compañero de historia, seguro que me diría que sí. Yo creo que puede estar. Lo que pasa es que ya no íbamos a hacer tantos personajes. Vamos a coger a Fernando VI, príncipe de Asturias de ese momento, ¿vale? Y después lo va a recibir el asistente. Nuevamente, el duque tenía tanto poder que realmente es probable que ni se estuviera a recibir al rey. Hoy en día sería algo, una locura. Pero no lo extrañaba que no estuviera él. Que el asistente, Fernando Martínez Mancheño, fuera el que lo recibiera. Tenemos firma de él, de los escritos que ha investigado Paco Gutiérrez. Entonces, tenemos escrito de su firma, de puño y firma, y estuvo en dos periodos. Y es el asistente, es el que realmente mandaba. Pues allí vamos a encontrar a un franciscano que representa las órdenes religiosas de aquel momento. Pues no íbamos a coger todas, pero ya serían muchos personajes. Y dos alcaldesas o alcaldes, que en este caso habría alcaldes, pero tenemos más gente, más mujeres que se han ofrecido a la representación teatral que hombres. Entonces, pues hemos recompuesto algunos personajes para poder hacerlos realidad. Vamos, tenemos dos clarinetes, dos trompetas y dos tambores. Y de ahí, pues iremos a la calle La Silla. Ahí tocarán los clarinetes. Y llegaremos hasta el Palacio Ducal, donde será recibido por el señor de Marchena. El señor de Marchena se ha recibido bajo masa. Los maceros, estos que veis en la Semana Santa, que van vestidos de rojo, pues esos son los maceros. Esos se encargaban de separar a los reyes o a los duques de la gente, para que vaya libre. Entonces, ahí lo va a recibir y se hospedó en el Palacio Ducal y la capilla sería Santa María. Entonces, ahí en Santa María siempre vamos a estar arropados por Cicerones, que son guías, que nos van a contar un poco el monumento que hay, nos van a describir un poco y va a haber diálogo entre los actores. Y después, pues entraríamos en Santa María, también estarían los Cicerones. He de agradecer a la Soledad que haya vestido a Santa María de la Mota de la época y a la Soledad, para que la Soledad está permaneciendo en el Artamayor y después en el Artad, que hay aquí más pequeño, está Santa María de la Mota. Pero cuando termine la representación, la Soledad irá a su altar y la Santa María de la Mota irá al suyo. Lo que pasa es que nos han hecho este detalle a la Soledad, que quiero agradecérselo en esta exposición. Allí estarán los reyes, con el duque, el príncipe y nos vamos a encontrar un personaje fuera de la época, pero que no lo hicimos el día de que hicimos Diego López Arena, que es Gaspar del Águila, que es el autor de la escultura de la Soledad. Y entonces, vamos a hacer que Gaspar del Águila, delante de la Soledad, nos describa a la Soledad. ¿Vale? Nos describa a la Soledad. Es un personaje el que no estaría, estaría más bien su bisnieto, pero hemos considerado que sería bueno. Una recreación histórica no es justamente con la historia, sino… Además, la Virgen de la Soledad va a ser coronada en el mes de septiembre, nos pareció bien el poder realizar. Y a ese acto va a acabar con unas aetas marcheneras, unas moleras, que las moleras resultan precisamente del señor VIII, este Joaquín Ponce de León y Espírola, que fue el que cerró la puerta de Santa María, porque le molestaba a la gente que iba por ahí, y cerró la puerta, que recientemente, bueno, no hace muchos años, se abrió. Ahí, pues, salió las moleras porque acababa el señor molido esperando que trajera el pueblo a la Virgen de la Soledad. Y ahí ya es el término de la molera. De ahí iremos a la iglesia, a la plazuela de San Juan. Los cicerones describirán San Juan, desescribirán San Juan y la figura de los maceros, que nunca se ha contemplado y creo que sería interesante porque las masas son de 1765, ¿vale? Entonces, aunque no las tengamos las masas en sí, porque habría que hacer seguros y todo eso, pero bueno, vamos a la figura de los maceros, que en el caso de Marchena están desde el siglo XVIII, y que las masas, os puedo decir que son de las cosas que más se presta a museos de fuera, extranjeros. Igual como Juan Ramón, y en nuestra época yo he compartido con él muchas secciones de cuadros de Surbarán a Museo de Rovalló, a Barcelona, a Madrid, a Londres, etcétera, ¿no? Ha habido… el patrimonio de Marchena es muy rico y queríamos también que… para que vosotros convertáis en verdaderos comerciales marcheneros, conocieras y el patrimonio, porque cuando uno conoce el patrimonio es cuando más quiere su pueblo, ¿vale? Y vamos a terminar con un pequeño mini concierto a cargo de Julio, el profesor de música, Elena, también va a tocar otra pieza, y Juan Ramón va a tocar otra pieza. Empezaríamos con el himno de España, que procede del siglo XVIII, era una marcha militar de los granaderos, es de Granada, era de artillería, la Granada de mano, y ahí escucharemos la música de los órganos magníficos que tiene San Juan, de 1765, de Echevarría, y todo está dentro del periodo de la ilustración al cual le estamos dedicando el tiempo. Me había quedado atrás en las cosas que me dijo Paco, cuéntale a la gente la población y cuéntale las calles. Yo no voy a contar todas las calles de los tres barrios, pero me ha llamado la atención mi calle, para que veáis cómo las calles permanecen en la gente, estando en un letrero distinto. Mi calle, bueno, nosotros le diríamos la calle Quemada, la calle se llama Quemada. En 1734 aparece la calle Quemada, mientras que mi calle se llama Madre Carmen, Ternero y Barra, ¿vale? Es decir, muchas veces la opinión del pueblo casi permanece mucho más, y mucha gente… Por ejemplo, el niño marchen a la calle Guillermo, se llama Guillermos, y aparece ya en 1734. La calle Purgatorio, en fin, la calle Cochino, que es la calle Jesús. Pues esa calle que muchas veces dice alguien Jesús es la calle y después no la sabe, pues ya en 1734 tenía esta denominación, ¿vale? No os quiero cansaros más, porque hay muchas más cosas, ¿vale? Y como era un producto turístico y con eso acabo, tenemos el libro, gracias a Paco Gutiérrez, le hubiese encantado, la verdad. Estaba, llevaba una semana o dos hablando conmigo, ilusionadísimo, con venir aquí, con compartir, me había dicho desayunamos, después hablamos con la gente, díselo a Feli, díselo a Cristina, díselo a este… Bueno, a mí me había un repertorio enorme, ¿no? Y después nos vamos a tomar una cerveza, echamos un… O sea, estaba ilusionadísimo. Siento una gran tristeza que no esté aquí. Porque, claro, él hubiese hecho la parte esta mucho mejor que yo. Este producto turístico que está en el libro, está en la teletrealización, se nos ocurrió completarlo con un concurso fotográfico, ¿vale? Porque el fotógrafo, y a los que nos gusta la fotografía, no va a tener otra oportunidad de fotografiar a Felipe V por el Arco de la Rosa en Santa María o en San Juan. Es una oportunidad única. Entonces, me he puesto al habla con mi amigo Antonio Calle y hoy he estado hablando y me ha dicho que se le ha pasado a los 130 fotógrafos que hay en su escuela y tal. Pero os animo, os animo a todos a hacer fotografía cuando vayáis a hacer la visita, ¿vale? Porque hemos conseguido que nueve restaurantes de Marchena, pues nos den una consumición gratis. Vamos a dar nueve premios, ¿vale? No me atrevo nunca a decir los nueve porque se me queda uno atrás, pero bueno, lo voy a intentar. Mira, el Guardian City, la Alcazaba, Cafetería Rey, la Casona, la Basería de la Jumosa, Carrillo, Manolo, Jairo y Najocamón. Son los nueve restaurantes que ofrecen 15 euros a los premiados. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la fotografía? Hemos creado unas bases que están aquí, ¿vale? Hemos creado un correo, se llama felipequinto.lopezarena.net. Ustedes lo tenéis tirado. Felipe V, eso sí, con V, ¿vale? Porque son capaces algunos de ponerme un 5, entonces no va a llegar la foto, ¿vale? Con la V, con la V. Bien, pues si sois capaces de eso, optáis a ese premio. ¿Y por qué hacemos este concurso gastronómico? Porque tenemos aquí la suerte de que la gente de alimentaria, y tengo aquí a mi amigo José, por aquí José Antonio, no veo a mi amiga Andrea, que entonces ellos van a también actuar contándonos los platos típicos de la época, que son las gachas, que ahora es postre, un postre, pero aquello antes era la primera comida, ¿vale? Y la olla podrida. La olla podrida sería un guizo, pero en condiciones, con panceta, chorizo, cordero, pollo, en fin, un montón de cosas. Si queréis escuchar la receta, tenéis que venir al teatro, porque ellos están allí en el tiro de Santa María, tanto Andrea como José Antonio, y os va a contar la receta. ¿Qué habría que hacer otra vez? Y ya, pues se lo digo a la consejala de turismo, pues montar un fin de semana en que los bares de Marchena pongan esas dos tapas típicas, ¿vale? Como en su día hicieron con la época de Cervantes, que hicimos el plato de duelos y quebrantos, pues algo parecido, ¿vale? Pues nada, yo hasta aquí creo que me he pasado, yo hasta aquí llego, ¿vale? Muchas gracias y os espero que disfrutéis el día 24, once y media y una. Lo vamos a grabar de todas maneras en los vídeos, vamos a hacer un vídeo, y lo proyectaremos por las clases que no pudieran ir a vernos, ¿eh? Venga, muchísimas gracias por vuestra atención. A continuación, le voy a pasar la palabra a cualquiera de los miembros de la mesa, por si quiere comentar algo. ¿Dos Ramón? ¿Usted quiere comentar algo? ¿Quiere comentar algo? Bueno, más que como de Felipe Quinto, lo que conozco menos. Lo que se quiera. Bueno, estaba pensando que viendo este grupo tan atento, que realmente podía haber algo significativo. Y es que me da la impresión que en la vida, después de tantos años de experiencia que tengo, pues resulta que parece que como no haya choque, aquello no funciona. Que hay que discutir unos con otros. Y cuando hay discusión, parece que hay entusiasmo. Es que hace falta siempre una chispa que dé luz, así como un pedernal, y un hierro que choque y haga saltar la chispa. Y eso es lo que realmente ocurría, que es lo que me interesaba mucho de la presentación del libro de hoy sobre la ilustración. Y es que realmente dice uno, a mí que me importa el siglo XVIII, si yo tengo que vivir el XXI, que es el que tengo a las manos, el XVIII. Pero lo curioso es que lo que estamos viviendo hoy es el fruto de aquello que ocurrió desde finales del siglo XVII, que los filósofos ingleses, sobre todo Locke, va a hacer una transformación de la filosofía y al tiempo va a salir un científico, Newton, que va a aplicar la práctica, el empirismo inglés, lo iba a aplicar a las ciencias prácticas. Y esas sus ideas, la filosofía y la visión nueva de la ciencia, hacía que dos criterios anteriores, que eran el trono y el altar, es decir, la realeza y la iglesia, generalmente la iglesia católica, también las iglesias protestantes, que realmente hacía falta un choque fuerte para que la sociedad reaccionara. Y eso es lo que realmente ocurrió con la ilustración, que se dejó un poco al lado las teorías para llevar la vida a la práctica. Y eso realmente es lo que era importante. El empirismo inglés traía como consecuencia un materialismo craso. A la larga, el materialismo se está imponiendo, que todo el mundo anda en busca del euro, y lo importante es el dinero y el placer. Y por otro lado, tenemos que a nivel de la ciencia, cuando incluso algunos científicos dicen ser agnósticos o ateos, realmente no lo son por ser científicos, porque la ciencia no tiene, no es su campo. Es como si alguien que es albañil se pusiera a criticar a un escritor, y el escritor hace en las obras de albañilería, cada uno su campo, y cada uno en su campo sabe lo que tiene que hacer, y lo hace mejor que el otro, por muy sabio que sea uno o el otro en su ciencia. Cada uno a lo suyo, y la ciencia tiene su propio campo, y la fe tiene el propio suyo. Y eso hace que tenga que haber de vez en cuando las ideologías de hoy no manifiestan otra cosa. Tenemos extremas derechas y extremas izquierdas, y tienen que estar chocando esas discusiones para lograr que haya alguna chispa y pueda encontrarse luz para resolver los problemas sociales que son tan importantes. En fin, yo creo que realmente esto quizá os pueda servir de algo, sobre todo para cuando discutáis, que siempre pensar que la discusión es buena, pero que no pongáis pasión en la discusión. La discusión tiene que ser intelectual, tiene que ser clara, y esa claridad es la que tiene que imponerse, esa luz, no ese caprichito momentáneo que parece que uno se siente ofendido, si no defiende sus ideas, y el otro parece que es un enemigo al cual hay que atacar. Ya tenemos bastantes enemigos en las guerras de Ucrania, de Israel y de Centro África, que ahí parece mentira que no entre la sensatez y se busque una luz que les ilumine a todos y deje vivir a todos, que eso es lo que hace falta. En fin, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctora López. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todos los presentes. En primer lugar, agradecer la invitación al centro, a nosotros, al Ayuntamiento de Marchena, yo como delegada de Educación y mi compañero Antonio, aquí estamos en esta presentación de este libro de Felipe V. Quiero dar mi enhorabuena a los autores de este libro, Francisco Javier Gutiérrez Núñez y Juan Antonio Zambrano González. También decir que mi pronta recuperación para Francisco Javier y nada, a nosotros, al Ayuntamiento, nos llega la iniciativa por parte de Juan Antonio Zambrano, de lo que se va a llevar a cabo y mi compañera Teresa, que es la delegada de Turismo, pues se le atiende y se ponen en marcha para darle lo que es un poco de forma y en la parte que nos tocaba de poder colaborar, ¿no? Y nada, por lo que tengo entendido, pues se ha colaborado con una parte económica para poder llevar a cabo la impresión de lo que es el libro y también agradecer a mis compañeros Manuel Suárez, delegado de Servicio y Víctor Monte de Cultura, por también la parte que le toca en la parte organizativa para poder llevar a cabo lo que es la parte del teatro, deseando de ver lo que es el teatro el próximo día 24 y animar a todos a verlos. Y Juan Antonio, le transmitiré a Teresa, delegada de Turismo, lo del tema de la comida típica para llevarla a los bares. Así que nada, sin más nada, muchísimas gracias y deseando de ver el teatro. Bueno, buenas tardes a todos. Me uno a las palabras de mi compañera Zaida. Desde el ayuntamiento, cuando tuvimos la primera reunión con Juan Antonio, pues nos parecía algo interesante. La verdad que Felipe V y su mujer Isabel de Fernández fueron unos reyes un poco caprichosos. Pero si digo esto, porque yo vengo de la tierra donde más estuvieron ellos y donde más legado dejaron, que es de Aranjuez, a los de Aranjuez. Yo os invito a todos que si alguna vez en vuestra vida podéis visitar Aranjuez, que veáis lo que estos reyes dejaron en Aranjuez con sus palacios, sus edificios. Es impresionante. Y es una pena que no hubiera en la zona de Marchena algo, porque él se encaprichaba muy fácilmente de los territorios de España y construía verdaderas obras de arte. Y la prueba de ello, que aquí venía a cazar a Montepalacio, porque en Aranjuez se construyó dos jardines reales en los que a día de hoy sigue habiendo faizanes. O sea, que lo utilizaba él como coto de caza privado para la corte. Y en Aranjuez también pasa el río Tajo y también es curioso de ver las falúas reales, que eran las embarcaciones que él utilizaba para pescar y para pasear por el río Tajo. Por eso os digo que fue una pena que él aquí no construyera nada en sus visitas, pero si se hubieran caprichado hubiera cambiado toda esta comarca de forma impresionante. Yo lo he dicho, os invito a visitar Aranjuez. Hablando de esto de Aranjuez, yo con el permiso del instituto, seguro que Aranjuez tiene mucha información sobre Felipe V y su mujer. Sé que su mujer, aún más que él, fue decisiva en el desarrollo de Aranjuez. Voy a intentar mañana ponerme en contacto con el ayuntamiento de Aranjuez. Vamos a ver si podemos conseguir algún tipo de información o algo que la podamos utilizar para el tema este de la jornada. Creo que podía ser interesante. Y lo que ha dicho Zaida, tanto Teresa como yo, que estuvimos hablando con Juan para el tema de estas jornadas, nos pareció muy interesante desde primera hora. A mí me parece también bonito que varios restaurantes de Marchena se unan y vayan a desarrollar un tipo de menú típico o algo acorde a esta época. Y nosotros, cuando empezamos a hablar, el equipo de gobierno, sí que veíamos bien que de cara a un futuro pudiéramos dejar esto en una fecha determinada de Marchena. Aseguro que cuesta muchas veces unir a los comercios, a los restaurantes, a los bares para aportar en este tipo de actividades, pero lo vamos a estudiar. Agradecemos al Instituto Dópez de Arena esta iniciativa. Creemos que va a ser una cosa muy bonita. Y también agradecemos a todos los profesores y los alumnos que van a participar en esta jornada. Es una pena, también lo dijimos, que solamente se desarrolle un único día. Porque, como nos ha estado comentando mi compañera Zaida Roldán, hay muchos colegios que quieren asistir a este evento, a esta celebración. Pero por orden de aforo y demás, vamos a ver qué se puede hacer. Pero que desde el ayuntamiento vamos a intentar, o estudiar por lo menos, que esto se pueda dejar en una fecha en concreto. En fin, que lo vamos a estudiar. Lo dicho, os agradezco al Instituto la invitación. A Paco Gutiérrez también, que no puede estar, pues que se mejore lo antes posible. A Juan Antonio Zambrano y al director del colegio que nos hayan invitado. Y a vosotros, lo he dicho, que disfrutéis de esta jornada y que ojalá la podamos seguir llevando con el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, para acabar voy a ser muy breve. Simplemente decir que este es el libro, que no lo hemos presentado, no lo hemos enseñado. Que la estructura, siendo muy breve, la estructura del libro tiene una aproximación histórica de la figura de Felipe V. Tiene una aproximación documental de eso, de todos los documentos que acreditan que estuvo aquí. Luego hay detalles de la ruta teatralizada, que ya ha comentado Juan Antonio Zambrano. Hay una recreación del entorno, dentro de lo que está la gastronomía de la época. Y también hay un material didáctico, porque esto no deja de ser un trabajo escolar, un material didáctico para el alumnado. Entonces, pues bueno, reiterar que lo mejor para Paco, que se mejore. Y por último vamos a hacer entrega, aparte del libro que le hemos dado a cada uno de los que están en la mesa, vamos a darle un pequeño detalle del centro. Gracias. 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 Se trata de un regalo que es muy habitual en nuestro centro, es una taza del centro, en el que por la parte delantera lleva el logo de nuestro centro y por la parte posterior lleva el lema del centro, que es tu esfuerzo de hoy mejorará el mundo de mañana. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y nos vemos en la Semana de las Humanidades.